hola a todos y bienvenidos al primer vídeo de man shit bueno este va a ser el primer vídeo pero antes de continuar con ello quería mostrarles un poquito de lo que visualizo como mi estudio obviamente pues dadas las circunstancias como ya les comentaba en un vídeo anterior me estoy pasando de casa también más adelante les daré detalles del por qué que está pasando etcétera etcétera pero quería darles un poco de contexto acerca de lo que tengo planeado para este espacio básicamente acá tengo mi oficina un poquito desorganizada no le paren bolas la idea es que acá voy a tener dos poltronas ya las tengo visualizadas ya sé cuáles quiero donde las voy a comprar pero para eso necesito un poquito de tiempo y algo de dinero entonces más adelante las estaré comprando pero quería mostrarles un poquito de la visión que tengo acá básicamente quiero poner unas cortinas grandes rojas que vayan así como abiertas y en la mitad voy a tener unos cuadros ya los tengo visualizados ya sé cuáles voy a comprar básicamente son estos cuadros de los miquitos que uno se tapa las orejas los ojos la boca que tiene un contexto que más adelante cuando ya los tenga pues les estaré contando quería comentarles esto porque quiero que ustedes sean parte del proceso de lo que está pasando de lo que voy a hacer de lo de la idea que tengo porque pienso también aparte de grabar mensheets aparte de hacer vídeos relacionados a la profesión posiblemente voy a atraer gente a hacer podcast a hacer contenido de interés entonces quería contarles porque quiero volverlos parte del proceso que vean cómo voy avanzando poco a poco cómo voy consiguiendo las cosas cómo voy armando el estudio inclusive miren colgué esa cortina y a los machetazos porque en estos días me está dando el sol en la cara mientras trabajaba acá pero bueno hay que trabajar con lo que hay hoy tenemos el primer vídeo de mensheets que va a estar interesante vamos a ello y bueno señores como ya les había mencionado en el vídeo de la casa básicamente esta sección dentro del canal se trata de compartir temas de interés temas que tal vez nos hemos preguntado porque al vaciar el inodoro el agua se mueve hacia cierto lado si voy al gimnasio qué proteína debería tomar de qué marca y por qué otra no es bueno el pre-entreno qué pastas le puedo poner a mi moto etcétera etcétera temas de interés mierda para hombres mierda de hombres cosas que nos interesan a los hombres como muchos saben pues yo tengo una onda xadv 750 y en ella empecé a grabar vídeos empecé a grabar la mototerapia si no la ha visto lo invito a que vaya y la vea está un poco interesante básicamente es mi historia de vida como programador como me volví programador y cómo llegué al punto de ser senior en varias empresas entonces el tema está interesante aparte de que la dinámica del vídeo es que hoy en moto les voy contando las cosas y aparte comparto experiencias que no son netamente relacionadas con el tema laboral también les comparto cosas como inversiones que he hecho ocasiones en las que me han pasado algunos problemas y los he solucionado entonces se ha vuelto algo interesante vuelvo y le digo si no lo ha visto le recomiendo vaya y véalo bueno dado eso pues ustedes saben que para andar en moto y grabar vídeos se necesita un setup se necesita tener algo donde poder hacerlo y he notado que en youtube hay muchos vídeos donde la gente tiene problemas armando un setup o donde hay gente que muestra cómo armar un setup para poder grabar vídeos empezando con las gopro que son las cámaras digamos más comunes para este tipo de de situación donde queremos grabar en nuestro casco que se vea como en primera persona que se vea el tacómetro de la moto que podamos visualizar el paisaje etcétera etcétera como usualmente lo que queremos es también tener un buen audio es decir que podamos ir contando una historia que podamos ir dando información resulta que las gopro tienen un inconveniente para conectar un micrófono es un problema de hecho en este en este canal yo hice un vídeo donde les explico cómo logré solucionarlo para una gopro hero 9 que es la gopro que utilizaba hasta hace poco y créanme muchachos que pues se vuelve tedioso porque si no tienes un media modo si no tienes el conector correcto pues se vuelve muy tedioso conectarlo aparte de que tienes el cable pegado a la cámara con el micrófono el media modo ya sea el conector de gopro entonces esto causa que en cualquier momento por una vibración por un movimiento del casco un movimiento que hagas en la moto pues se pueda caer el micrófono se pueda dañar el audio y lo más malo que puede pasar es que llegues al momento de edición y te des cuenta que no tienes audio luego de mucho batallar a la final compré una cámara se trata de una dji osmo action 4 que básicamente es esta cámara que ven acá y como pueden ver la cámara tiene ahí cuando hablo se va viendo el cambio de la linecita del audio que está directamente conectado a este micrófono que tengo acá eso me ha parecido maravilloso porque se los digo porque como les venía contando en las gopro el problema es gigante si no tienes media modo o si no tienes un cable con el conector y ya lo que les decía el tema de las vibraciones que muchas veces se va desconectando o muchas veces no sabemos si si está grabando el audio en cambio con esta cámara se conecta esta es la dji osmo action 4 ya salió la 5 que ya es cosa de locos pero esta es la que he venido usando en los últimos meses y ha sido una completa locura en temas de estabilidad de la calidad del vídeo y lo más importante es que sacó el micrófono lo prendo lo conecte la primera vez y ya automáticamente se conecta a la cámara entonces no tengo que estar haciendo otro tipo de cosas con otras conexiones con el media mode agregando accesorios más peso al casco en fin ahorita lo que estoy usando es la dji osmo action 4 el dji mike 2 que es que sería este que tengo acá y lo que quiero mostrarles es cómo está configurado mi setup el casco que venido usando para hacer los vídeos las mototerapias y entonces empecemos bueno básicamente empecé tratando de montar acá la cámara como les contaba pues anteriormente utilizaba la go pro pero volvía el mismo tema hay que montarle el receptor del micrófono luego cuando ya lo compré anteriormente lo utilizaba con el media mode de la go pro haciendo que la cámara se ponga un poquito más grande entonces acá tengo la go pro hero 9 y este sería el media mode pues como pueden ver añade un poquito de tamaño y aparte pues un poco un poquito de peso porque aparte del media mode también hay que poner el receptor entonces ya quedaba un tema un poco más grande cierto entonces tedioso luego al comprar esta cámara simplemente es que esta cámara es una maravilla miren de hecho ella tiene este anclaje de liberación rápida que es como imantado bueno no tan rápida pero básicamente cuando lo tienes en el casco dejas el anclaje en el casco y simplemente ponen la cámara y ya está no se cae no se mueve que me parece un beneficio grandísimo a la hora de utilizar pues una cámara de acción que en cualquier momento la quieres quitar para hacer otra toma o tienes varios trípodes entonces tienes varios de estos anclajes de liberación rápida básicamente lo que yo hago es que la pongo acá en el casco cuando la quiero quitar simplemente y cuando la quiero poner simplemente pues la pongo cierto entonces tema de anclaje 10 de 10 va ganando a la go pro la go pro pues siempre toca poner poner y quitar el tornillo por lo menos en las versiones anteriores a la última creo que es la 15 que salió ahorita último que las versiones de las creo que es así se conecta directamente al bluetooth entonces podríamos usar un micrófono de estos también con una go pro de las últimas las anteriores a la 15 no tienen no te proveen esa facilidad entonces sigue siendo tedioso utilizar una go pro si usted tiene con que y quiere empezar a hacer vídeos le recomiendo esta cámara está la dj osmo action 4 la compré en dos millones de pesos con el combo adventure que viene con tres baterías viene con tres baterías en un case de carga que te muestra la carga de las baterías en ese momento pues sólo tengo dos baterías hay porque la otra la tengo en la en la cámara pero me pareció súper bacano porque cada que sales te metes esto al bolsillo vas grabando se te acaba la batería simplemente pones la que se gastó sacas una de las que está cargadas y aparte empieza a cargar automáticamente la batería que está descargada entonces se puede dar un poco más de carga bueno continuando con el tema el anclaje súper bien como les digo esto se puede dejar fijo en el casco entonces se dejaría acá montado no hay que estarlo moviendo quitando el tornillo como se hacen las gopros el tema del audio pues ya lo mencioné se conecta directamente al bluetooth y bueno otra cosa interesante cómo hago yo para poner el micrófono dentro del casco pues como les decía anteriormente para mí era un enredo porque tenía que conectar el midiamode a la gopro o ponerle el cable con el conector de gopro a la gopro aparte ponerle el receptor del micrófono que es este aparatico que ven acá entonces queda queda la gopro metida dentro de este case y aparte de eso este otro aparato ahí entonces como pueden ver se va poniendo tediosa la cosa se va volviendo un tema ya de espacio y pues lo que queremos en cascos cuando vamos andando en moto es minimizar el peso minimizar el espacio que estamos consumiendo con los aparatos que queramos poner pero luego cuando ya compré esta cámara resulta que los micrófonos vienen con unos imanes como pueden ver este lo tengo pegado a la camiseta y el sistema es básicamente trae un imán que lo pondrías por dentro de la camiseta y por fuera pues va el otro el otro pedazo de metal que tiene el micrófono entonces anteriormente lo que hacía era los cascos traen creo que se llama antipolvo es como una especie de de tela que se pone en esta parte entonces queda cubierta y lo que yo hacía era que metía el micrófono ahí que pasa que en muchas ocasiones me daba temor que se me saliera se me cayera en un rinco de pronto de la moto pues saliera y se dañara y bueno como el micrófono tiene imán lo que hice fue no me juzguen pero básicamente me conseguí una latica la tica es no sé un simple pedazo de metal y me conseguí un velcro entonces un velcro con pegante entonces tengo un pedacito de velcro vamos a ver si lo alcanzamos a ver por acá un pedacito de velcro metido acá en el casco que este sería el que suave en la latica tengo otro velcro que este sería el que agarra el suave y lo que hago es simplemente pego el la latica con el velcro al casco no sé si alcanzan a ver ahí a tratar de hacer otra toma acá entonces pego la latica y al casco y luego ya pongo el micrófono de esta manera con eso quedo con el micrófono directamente apuntando a mi boca y no tengo el inconveniente o minimizo el riesgo de que se vaya a caer igual yo siempre les igual yo les recomendaría si tienen el antipolvo de igual forma ponerlo porque sería como una segunda capa de protección si de pronto el micrófono cae pues caería dentro del antipolvo y de esa manera pues tenemos audio y vídeo de buena calidad en nuestras grabaciones de moto este casco es un casco doble propósito marca ls2 recuerdo que cuando lo compré me dijeron que está en promoción costó como 500 mil pesos es un ls2 payonir evo como lo pueden ver acá como lo pueden ver acá son ls2 payonir evo es un casco que vengo utilizando lo utilizado en carretera destapada en asfalto todo muy bien lo único es que cuando tiene gafas lo único es que cuando voy ya a más de 100 120 kilómetros por hora pues la forma el casco no es que sea muy aerodinámica y empiezo a sentir pues como él y empieza a sentir el viento que pega contra el casco pero no nos preocupemos muchachos tenemos nuevo integrante en la familia y se trata de este nuevo amiguito este es un icon for 3 iphone pro que es un casco más como de velocidad y este casco si no tiene el problema del pues de como el de la aerodinámica de la aerodinámica ya lo he ensayado en autopista a más de 100 kilómetros por hora y la diferencia es abismal aparte de que es carbono el peso es súper liviano y icon es una marca que siempre me ha gustado siempre he tenido cascos icon lastimosamente en los últimos años estuve un poco descuidado con el tema de protección y pues compré el ls2 que también es ha sido buen casco no sé mucho de pronto temas ya de certificaciones y esas cosas sé que hay con tampoco es que sea la marca más pro en temas de seguridad pero al menos en temas de ergonomía de cómo luce me parece que es de lo mejor que podemos encontrar en el mercado este casco lo compré hace poco ya lo he usado un par de veces y como les digo el tema de la del aerodinamismo se siente totalmente diferente puedo tener la cabeza mirando hacia el frente a más de 100 kilómetros por hora y no siento ningún movimiento extraño bueno este es el casco que nos va a seguir acompañando de ahora en adelante igual el ls2 pues ha sido un guerrero bueno en el camino lo seguiremos utilizando pero ahorita el principal va a ser este icon si quieren de pronto un review de este casco me lo dejan saber en los comentarios me interesaría mucho hacerlo ya que como les digo pues lo he utilizado un par de veces alrededor de cuatro y me parece muy chévere como se ve como luce el tema de la aerodinámica es hecho en carbono si quieren saber precios y demás por ejemplo acá tiene este sistemita para la ventilación entonces es un casco que me ha parecido completo para lo que es un casco llamémoslo de velocidad entonces si de pronto alguno le interesa y el review me lo hace saber y tratamos de hacerlo y bueno señores no siendo más este fue el primer men shit mierda para hombres esperen más vídeos espero sus comentarios que les parece igual como les digo pues estoy apenas tratando de organizar está haciendo un calor de locos me estoy derritiendo pero vendrán cosas mejores vendrá un estudio ya bien organizado adecuaciones que necesita necesitamos para evitar este tipo de cosas así que nos vemos chao chao gracias por verme no 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 Gracias por ver el video.